Muy buenas a todo lo del social de aquí desde Vila de Cabales bueno pues voy a intentar poner mi granito de arena a las peticiones de la centra también vale en este caso en vez de una cata quiero hacer una cata homenaje una cata homenaje muy merecida a la bodega que ya presentar y también un gran homenaje a todas las personas que en esta época tan rara que nos ha tocado vivir están haciendo un súper esfuerzo ya sabemos todos los comerciantes los vendedores los que están en la oficina gestoría en la centra que también está participando para que podamos seguir viéndonos mi coleguilla que está en el balcón a las 8 todas las tardes haciendo sus cantes para los vecinos tantísima gente que está haciendo un esfuerzo que no sabemos yo creo que por ellos habría que hacer ese pequeño homenaje y bueno se me ocurrió este día gracias a mi mujer que me trajo esta botellita de vino esta botellita de vino es un ramón roqueta sencillo pero con mucha historia y cuando te metes adentro dices joder qué bodega esta esta veña llevan haciendo vinos 800 años como bodega real al final al final del siglo 19 pero ya hay datos que del siglo 12 más roqueta ya vendían vino y vendían patatas y llevan pues 800 años dándole caña al tema yo creo que que vale la pena saber de esta de esta bodega por tantísimos años de historia incluso en esta época estamos en época de una pandemia ya ellos sobrevivieron a una peste a la peste negra ya estuvieron ellos ahí y pudieron sobrevivir a a esta época también a la época que le tocó de vivir y bueno decir que se han ido poniendo las pilas de que recuerdo recuerdo esta esta bodega de cuando yo era crío que teníamos un barcillo en la maurina que ya cogían y hacían vendíamos vinos de ramón de roqueta las tres herres vino las tres herres y también vendíamos verichó vendíamos uno que era san asensio vendíamos jumillas vendíamos una serie de vinos que que lo recuerdo perfectamente yo tendría siete años y ya mi padre decía ponle un vasito de vino a ese hombre y me tenía que ponerle mejor un vino que me da que mejor me pedía me ponen mitad casera y mitad de vino tinto otro me pedía yo quiero sifón con vino blanco y bueno era un show la forma de vender vinos que teníamos también total entre vino que vaya un chatito de vino de 4 a 7 pesetas vendíamos los los chatos de vino y tengo muy buenos recuerdos de esta bodega luego pues se han puesto las pilas y están en siete de o diferentes hasta el albacete tienen una de o el albacete de la impurdal hacen sus cabas el abadal que es un pla de valles también que los tíos se lo han currado yo creo que están aquí al ladito y creo que tenemos una pedazo de bodega para descubrir bueno más que nada era esto un saludo un brindis con un vino de mi amigo rafalón por ti también rafa y bueno que nos podamos ver muy pronto yo yo